¡Bes! 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 Ay amor, no quiero ser rica, si, por tanta tristeza, y en verdad que a veces quizás, sin necesidad, te hice sufrir. Mira tanto miedo sin ti, como puedo vivir. Pero dime si es verdad que ya puedes bailar y sobrevivir Pero dime cómo tú lograste con pecer a tu corazón y a mi corazón Te puedo obligar de lograr Dime qué te podría hacer Dime si vas a volver Es lo que te voy a aprender Dime si es verdad que ya puedes ver mi amor Te estoy llorando por ti y me lo voy a tomar Pero dime si es verdad que ya no tienes nada de ti Pero dime si es verdad que ya puedes bailar y sobrevivir ¡Ay, mamita! ¿Qué tal? ¿Avol? ¿Avol? Avol y me ll resiste a ti y me dejo ¡Avol! ¡No! No, no, no soy X-J Danke También tengo que irte a mi hijo Tu an�zung. ¡Vamos! 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 y se hace de pavojera me gusta y se hace y y y y y y y y